Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a la fiesta de Lima WebFest. Gracias por acompañarnos. Buenos días para las personas que están en Sudamérica. Buenas tardes, buenas noches para las personas que nos acompañan del resto del mundo. Hoy es un gran grupo de creadores de creadores de toda la comunidad. Lo que pasa es que solo es una producción de producción, como la estudio de proyectos y también la TV series. Y también ahora, por supuesto, Netflix y Amazon, hay un gran comunitario que se llama independencia. Se hubiera independencia de film, pero la independencia de filmes de la industria actualmente se bajó, y luego la serie actualmente se bajó. Entonces, en ese proceso, muchos de los creadores producen sus propios proyectos. Entonces, con un poco de dinero, y si tienes una idea, puedes hacer tu propio. Entonces, en estos días, no usamos una gran cámara, así que están grabando con un smartphone. Entonces, un nuevo smartphone, Samsung Galaxy, te da la cámara AK, es increíble. Y luego, después de grabar 8K de la imagen, entonces no necesitas ir a la desktop, solo puedes edit con el programa, solo en el smartphone. Entonces, grabar a smartphone, edit en el smartphone, luego de ahí, exportar y descargar a YouTube directamente. Entonces, no necesitas ir a salir, todo lo que sea posible, todo lo que sea posible, todo lo que sea es el smartphone. Entonces, incluso en el cinema de la plataforma, lo que sea, 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 lo que sea más personal, lo que sea más individual, lo que sea perfecto. So, usually, like cinema, it's like means like this, and now like this. So, this is perfect for the shooting with the smartphone. So, it's called the vertical frame, right? So, even I noticed that creators actually create with the frame. And now YouTube, the launch is called the short section. So, all the short section under one minute, actually, there's a category, you know, the short in the YouTube section. So, you can do storytelling within one minute, I know, but a lot of like junk, a lot of junk, like a TikTok, like a TikTok style, right? Even one minute, we can do a story. We can do storytelling. I mean, you don't need to expect like a big budget or, you know, giant screen, you know, thing. You can do, you can start with a very small, even smartphone, you can do so many things, like small budget smartphone, those kind of series, you know, you can submit to our, the webcast. And actually, we promote those kind of projects. It's perfect for the short content for us to promote, you know. So, I think it's the time for, perfect for the, you know, creators, and the students, more and more creative with the smartphone, then you can do so many things. It's unlimited. La creatividad, la innovación está de mano con la tecnología que ha salido a rescate de los productores y realizadores audiovisuales. La creatividad, la creatividad, la creatividad, la creatividad, la creatividad, la creatividad, la creatividad y colaboradores,истren. La creatividad, la creatividad, la creatividad y colaboradores, Elizabeth W судemιos, visit carpalはい?